Oh, 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 ho, muscaso da, fin, cha, gays Toma le mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma le mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma le mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que el vinte deja llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A ella en carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo solo me mejore No te me ajore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie No le rindes cuentas a nadie De la botella y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los misiones ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias.